De nuevo con ustedes aquí en Conto de Pensini por Glovisión. Bueno, ya tenemos aquí al doctor Reni Yagosecki, el es PHD en psicología, es conferencista y también escritor, lo hemos tenido varias veces en el programa. Me permiten, voy a arreglar aquí la D que me faltó en este PHD, porque si no es un PD. Así que, Reni, ¿cómo estás? Un gran placer tenerte aquí. Sí, como siempre hablamos de temas muy interesantes. Pero hoy nos trae dos libros, uno que es nuevo, que es el cambio emocional. ¿Cómo pasar de las emociones negativas a las emociones positivas? Y el venezolano en este momento está cargado de emociones negativas a todo nivel. Todo nos agobia, no toleramos nada, o sea que viene en un momento perfecto este libro al mercado. ¿Nos puedes contar un poco de qué se trata este libro, por favor, Reni? Sí, como no. Ciertamente el libro tiene esa promesa básica de cómo pasar de las emociones negativas a las emociones positivas, debido a que en esa cadena de pensar, sentir, actuar, lograr, nos damos cuenta de que casi siempre el elemento que termina saboteando el éxito de las personas es el elemento emocional. La gente hace su plan, lógicamente. Tú los ves desde el arranque del año, o sea, una agenda con todos los planes, desde bajar de peso, me meto en el gimnasio, hago esto. Pero ya cuando las personas van por abril, mayo, se les olvidó el 80% de eso. Para mediados de año, las personas dicen, Dios mío, casi que no he logrado las metas. Y cuando empiezas a ver qué es lo que genera esa especie de retroceso permanente, de ir y venir, ese juego pendular en la conducta, el secreto está en las emociones. De tanto repetir los pensamientos, desarrollamos patrones emocionales. Pero luego esos patrones emocionales secuestran el pensamiento y se produce un circuito. Lo que pienso crea lo que siento. Y luego lo que siento se establece con un poder tan grande que cada vez que la persona quiere cambiar con un pensamiento nuevo, la emoción arrastra el pensamiento y la persona empieza a decir, después hago la dieta, después voy al gimnasio, otro día me disculpo con mi papá. Eso se llama procrastinación. La posposición tiene que ver, pero en esencia es el circuito, es como una especie de solidificación que se hace de patrones mentales con patrones emocionales. Hay algunas trampas mentales que tienen que ver con expectativas exageradas, que tienen que ver con creencias irracionales, que tienen que ver con interpretaciones desviadas que hacemos. Te pongo un ejemplo sencillo. Una persona me escribe ayer y luego esta mañana y me dice que tiene un conflicto emocional con su pareja, porque su pareja debería disculparse por unos eventos que han ocurrido en los dos últimos años. Por supuesto el tipo orgulloso no se disculpa. Entonces él cree que si se disculpa pierde poder y ella cree que lo va a castigar manteniéndose fría porque él debería. Entonces los dos están entrampados en un círculo del cual no hay salida. ¿Y cómo rompes ese círculo? Dándote cuenta de lo que está ocurriendo, entendiendo ese círculo vicioso, y uno de los dos tendría o él que deponer su orgullo y enfocarse en la meta, que es tener una buena relación, o en ser feliz, y ella en entender que las cosas no son como deberían ser, sino como son. Pero te pregunto algo, ¿fueron cachos, infidelidades? ¿No estás nombrando a la persona? No, no estoy nombrando a la persona, pero es que independientemente de que sea eso, puede ser una simple ofensa. Hay personas que son muy susceptibles y eso es parte de lo que genera sufrimiento. Voy a decir dos ideas que son de mucho impacto. La primera, la mayoría de nuestros sufrimientos es creación mental. Los creamos a través de esos rasgos que nosotros tenemos. A veces tiene que ver con nuestro temperamento, a veces tiene que ver con esos aspectos que mencioné. Lo repito, con nuestras creencias, con nuestras interpretaciones y con nuestras expectativas irracionales. Hay gente que quiere que lo quieran siempre, que todo el mundo lo quiera. No todo el mundo te va a querer. A veces las creencias nos llevan por un camino negativo. Por ejemplo, casi un 80, 90% de nuestras enfermedades tienen origen emocional. Y buena parte de las enfermedades se basan en expectativa negativa. La gente que cree que se va a enfermar, tiende a enfermarse. Y el libro contiene capítulos que podemos leer y nos pueden ayudar a cambiar ese modo negativo. Es decir, la gente que está en modo negativo. Porque hay gente que entra de una vez con una vibra negativa y entonces dicen esto se va a acabar y se va a morir. Y va a darle al fin. Y después tú lo ves que se van livianitos y a ti te quitaron toda tu energía positiva que ibas a luchar. Esos también son gente tóxica. ¿Cómo podemos luchar contra eso? Contra que uno no sea así porque hay un punto ciego que uno no lo ve. Es correcto. Y que otras personas tampoco nos contaminen. ¿Cómo hacemos? Sí, ciertamente el libro tiene explicaciones, tiene ejemplos, tiene ejercicios. Está diseñado de una manera tal que la persona puede leer el libro y comenzar a hacer un proceso de revisión personal no es nada complejo. Pero eso sí tienes que quererlo. Porque el cambio hay que quererlo, creer lo posible, crearlo en tu mente, iniciarlo, sostenerlo y si es posible celebrarlo. Y todo eso está puesto allí en el libro. Si Donald Trump leyó tu libro y él que pensaba que nunca iba a ser presidente de los Estados Unidos, lo logró. En cambio Hillary Clinton no. Bueno, yo creo que el libro también lo vamos a tener que mandar para Estados Unidos porque el colapso que ha generado esta victoria y todas las expectativas que hay, sobre todo por el aspecto psicológico que algunos estiman, psicopatológico de esa personalidad. ¿Qué crees? Porque fíjate que si ganó es porque la mayoría quería que él fuera el ganador o hay una situación oculta en el inconsciente colectivo estadounidense. Sí, algunos dicen que tiene que ver con el deseo de seguridad. Una amiga me dijo, simplemente ganó el miedo. Una frase muy interesante. La promesa de seguridad, la promesa de un padre duro que dice, voy a poner este en cintura, este también, usted para allá, usted para acá. Como decía alguien en la radio mientras yo venía hacia acá, que le ofreció una bala a cada malandro. Es decir, una forma de decir que le ofreció a cada uno una dosis de su medicina. Pero hay personalidades como esas intensas que andan por el mundo generando infelicidad a las personas. Tú también has hablado de personas que ya llegan viendo, buscando lo negativo. Tú cuando me dijiste eso me di cuenta y que hay personas que uno tiene alrededor que de una vez te saca lo que está mal y no te dice lo que está bien. Pero se acostumbran y hacen entonces eso como un modo viveno. Sí, hay como dos caminos para comprender eso. El primero es lo que se conoce como estilo cognitivo. Incluso hay un concepto incómodo y difícil que es el de pesimismo biológico. Hay personas cuyo cerebro tiene tendencia al pesimismo. Pesimismo biológico. Es decir, la configuración. El edado, el ADN, más allá de, viene en tu carga genética. Sí, tiene que ver con la forma como está y esa es la base del temperamento. Si lo vieras astrológicamente hay personas que son tipo fuego, tipo tierra, tipo aire, tipo agua. Gente más mental, gente más susceptible, gente más frágil. Y tiene que ver con el balance químico. Y lo otro es que se aprende. Hay personas que aprenden por modelaje familiar, hay personas que aprenden de manera vivencial a sufrir anticipadamente o a sufrir muy fácilmente. Nosotros necesitamos aprender cómo se desarrolla el sufrimiento. Por ejemplo, poniendo por caso la interpretación. Tú puedes aprender a verle las cosas del lado positivo o del lado negativo. Tú puedes aprender a tener una expectativa positiva o una expectativa negativa. Tú puedes tener creencias positivas sobre ti, creencias positivas sobre la gente, creencias positivas sobre el futuro. Pero hay muchas personas que tienen creencias negativas sobre sí mismas, sobre los demás, sobre las situaciones y sobre el futuro. Pero hay que tener mucho cuidado con eso, doctor Yago Sesky, porque como vimos en la película de Intensamente, tú ves que al final la que era triste, fíjate que la adolescente crece cuando ella entiende que sus emociones de tristeza las puede manejar igual que las situaciones de felicidad. Porque la tristeza a veces te ayuda a producir endorfinas y te hace sentir bien. Y muchas personas se quedan encapsuladas en esa tristeza y les gusta la depresión porque a su vez están produciendo endorfinas. ¿Hay algún proceso de este tipo? Sí, fíjate el ejemplo que tú pones de la película y ese es el segundo gran paradigma que está en este libro, el cambio emocional. El primero es que nosotros tenemos un alto porcentaje de sufrimiento voluntario, pero el segundo es que nosotros somos creadores emocionales. Nosotros podemos crear alegría, nosotros podemos crear confianza, nosotros podemos crear serenidad, nosotros podemos crear en nosotros gratitud, tolerancia, optimismo, compasión. Y de hecho hay un capítulo especial que se llama cómo crear emociones positivas y me detengo en cada una de esas emociones más importantes. Por ejemplo, una persona que quiera generar confianza podría enfocarse en sus dones, en sus habilidades, en sus talentos, en sus logros, en sus metas, en todos los recursos que tienes. A veces no los tienes tú, pero tienes un amigo que sí los tiene. Igualmente, una persona puede crear emociones negativas si es capaz, por ejemplo, si tú te enfocas en lo que has perdido, sientes tristeza. Si tú te enfocas en lo que tú crees que es una injusticia, sientes rabia. Pero si tú te enfocas en aquello que tú crees que eres capaz de lograr, vas a experimentar confianza. René, decíamos, tenemos entonces que tratar de rodearnos de gente optimista, llena de energía y evitar esa gente negativa, tóxica, que te chupa la energía. Bien, interesante tu pregunta. Sí, se produce un efecto contagio. Es muy fácil contagiarse energéticamente. Piensen, por ejemplo, cuando ustedes van a una fiesta y llegan a la fiesta y todo el mundo está divirtiéndose eso y bailando salsa, apenas tienes unos instantes allí, ya te contagia. Pero cambiemos la escena. Piensa que estás en un velorio. Y hay personas que están llorando por un ser querido que ha fallecido. Automáticamente uno no puede evitar entrar en sintonía con eso. Y además es involuntario porque el cerebro tiene un grupo neuronal que se conoce como neuronas espejo, que produce justamente un efecto de espejo, que es que la misma zona cerebral que está activada en la persona que sufre comienza a activarse en el cerebro nuestro. Pero hay un detalle. Neuronas espejos, o sea que están copiándose lo que tenemos alrededor. Están copiando lo que está ocurriendo alrededor. De manera que si tú estás viendo una película, hay un libro que se llama El Cerebro Digital, que hace un análisis muy interesante, y otro que se llama Nuestro Nuevo Cerebro, que habla ambos libros sobre ese aspecto. Tú estás viendo una película de terror, no sabes lo que le estás haciendo a tu cerebro. Ese chorro dramático de adrenalina, de noradrenalina y de cortisol mientras estás ahí viendo la película. Recuerda que nuestro subconsciente, nuestro sistema cerebral, él no distingue. Por eso uno sufre las pesadillas. Tú dices, bueno, pero no es verdad, pero las sufres igual. Y cuando te despiertas, dices, menos mal que la deuda era ficticia. Pero, por ejemplo, me gusta una serie, CSI, Criminal Minds, que lamenta el FBI porque me encanta la psicología y veo cómo ellos pueden hacer el perfil de un asesino en serie que está en todos los Estados Unidos y lo consiguen. Eso me está afectando a mí en mis neuronas espejo. No, porque tú estás haciendo un filtro y estás tratando de tomar lo mejor que hay allí. Pero las escenas donde están persiguiendo a alguien o dañando a alguien, por supuesto que nos produce una alteración. Pero un detalle con respecto a tu pregunta. Imagínate cómo hace un policía, un bombero, un terapeuta. Hay personas que están acostumbradas, que tienen la fortaleza para poder enfrentar estas situaciones emocionales críticas que tienen otros. Si tú tienes esa fuerza, pues puedes manejarlo. De hecho, alguien me acaba de escribir hace un par de días para decirme que hable con un familiar que está recién graduado de médico y que tiene temor de cómo va a afrontar el tema del ejercicio de la medicina. Es decir, no todo el mundo tiene la misma fortaleza. Si usted se sabe en alguna medida frágil emocionalmente, mientras no desarrolle esa fortaleza, tiene que cuidarse con quién pasa el tiempo, incluso lo que ves. ¿Dónde pones tu atención? Recordemos que donde está la atención, ahí están nuestros estados emocionales. El otro día también me estabas hablando de la percepción de la gente y me diste un ejemplo que era muy bueno de un señor o una señora que dejó un post-it, un papelito amarillo en la nevera, que decía, esto no está funcionando. ¿Me puedes explicar cómo es ese? Sí, ese es un ejemplo muy interesante que tiene que ver con un amigo nuestro, con Moncho Martínez, que a veces lo hemos mencionado. Él pone un ejemplo muy simpático que nos sirve para explicar el tema de las interpretaciones. Decía Moncho, que uno no sabe con Moncho si la cosa es en serio o es en broma, discutía con su esposa. A veces más en serio que en broma. Discutía con su esposa y entonces llegó un momento que dijeron, mira, ¿sabes qué? Yo no voy a discutir contigo porque tú siempre quieres tener razón. Es más, yo creo que esta relación, de verdad, esto no vamos por buen camino. Se durmió, se levantó tempranito en la mañana, se baña, está listo para irse, y toma un papelito de estos amarillitos que tiene, pega así y escribe, esto ya no funciona. Entonces, bueno, lo coloca en la nevera y se va. Él dice que a las 10 de la mañana la llamó la mujer y le dijo, alo, Moncho, pero aquí está el hombre de la refrigeración y dice que esta nevera funciona perfectamente. Es decir, él le está hablando de la relación, no de la nevera. Entonces, cada quien hace interpretaciones distintas porque cada quien tiene un mapa mental distinto. La realidad que percibe un niño no es la misma que percibe un adulto. La realidad que percibe el jefe no es la realidad que percibe el empleado. Y la realidad que percibe la mujer no es la realidad que percibe el hombre porque la mujer tiene tendencia a la estabilidad y el hombre tiene tendencia a la variedad, a la búsqueda, a la cacería, a la novedad. Son estilos mentales distintos. Una vez que estábamos juntos en una... esta gira que hicimos con Moncho y con Vivir Seguro, me acuerdo de un fiscal que estaba todo... se puso popi, bruto, nos trancó, malhumorado, se van de aquí, de ese tipo de gente. Y tú diste una explicación que muchas veces las personas que se trancan y que son así, trancan sus caminos de cómo llegar la dopamina a la corteza frontal del cerebro y se vuelven amargados. Cortan todas estas químicas de la felicidad, los químicos que te ayudan a ser más feliz. ¿Tú me puedes dar una explicación más profunda de esto? Quizás lo importante es establecer, para tomar tu ejemplo, que nosotros tenemos un cerebro que es el mejor de todos los laboratorios. Basta que tú comiences a recordar algo que sea agradable en tu vida para que automáticamente comiences a producir una serie de químicos positivos. Por ejemplo, basta que alguien recuerde escenas muy alegres para que su cerebro empiece a producir interleucinas o interleuquinas, algunos la llaman. Y resulta que las interleucinas, algunas de ellas, porque son varios tipos, son claramente anticancerígenas. Imagínate lo que significa una relación directamente química entre la alegría y la posibilidad de reducir el cáncer. Nosotros ahora sabemos, por neurociencia, que el sistema inmunológico tiene un conjunto de moléculas, por ejemplo, los monocitos, que recorren el organismo en un 90-95%. Es decir, esos monocitos toman la información de nuestros pensamientos. O sea, que literalmente, lo que uno piensa está recorriendo el organismo. El famoso colon irritable ahora está asociado no con la irritabilidad desde el punto de vista físico, sino que ahora sabemos que es el sistema nervioso entérico que está respondiendo directamente a los pensamientos negativos o al estrés intenso. El cambio emocional lo que plantea es que si nosotros cambiamos nuestros patrones de pensamiento, si elevamos nuestro nivel de conciencia, podemos crear una realidad emocional distinta. Elevando nuestro nivel de conciencia. Y eso es un concepto muy importante. Pero ¿cómo lo hace? Bueno, hay una serie de aspectos. Manifundencia es la ciencia que lo estudia. Sí, hay varios aspectos. Aprender a estar en el presente, reconociendo los patrones mentales negativos en el caso de las creencias, en el caso de las interpretaciones, en el caso de las expectativas irracionales. Hay toda una serie de aspectos. Por ejemplo, el cambio del lenguaje. Yo trabajo mucho con las teorías del lenguaje. Desde PNL, neurolingüística, ontología del lenguaje, terapia narrativa. Todas ellas nos enseñan algo. La historia que te cuentas determina cómo te sientes. La forma cómo te sientes determina lo que haces y lo que haces determina tus resultados. Quiere decir que uno puede cambiar sus resultados, cambiar sus conductas, cambiar sus emociones y cambiar sus pensamientos. Para eso tenemos la facultad de observarnos a nosotros mismos. Vamos a llamar eso metacognición. Sí, tengo que hacer referencia al libro que acabo de publicar, que es El poder de la mente y cómo mejorar tus hábitos financieros. Porque hay un tema y que me han hecho dos o tres entrevistas radiales y me llama la atención que todos les llama mucho la atención el concepto del miedo al dinero. Y tú fuiste el primero que me hablaste de ese concepto porque tú mismo lo viviste. Y tengo un ejemplo de personas que tienen miedo al dinero y no se dan cuenta. Tiene un punto ciego que está justo en la página siguiente que te habla de ese punto ciego. ¿Nos puedes hablar un poquito de ese tema, por favor? Sí, es muy curioso y de hecho, no sé si te lo había mencionado, justamente voy a, recientemente, los próximos días voy a dar dos eventos, uno en Caracas y uno en La Victoria que se llama Las emociones del éxito, justo para desmontar un poco este asunto. Algunas personas asocian el dinero con tal cantidad de aspectos negativos y bueno, por supuesto, algunos dirán si tengo mucho dinero o pierdo amigos, si tengo mucho dinero me pueden secuestrar. Otros relacionan el dinero con libertad, lo relacionan con poder, lo relacionan con alegría, lo relacionan con placer. La pregunta es ¿cuáles son las asociaciones que nosotros tenemos con respecto al dinero y qué podemos hacer para poder establecer el vínculo correcto entre nuestros pensamientos y las cosas que queremos? Te vuelvo a invitar otro día para hablar con más profundidad de ese tema donde podemos conseguir el cambio emocional y me traes otro libro que también es un tema importantísimo sobre todo para jóvenes, para personas que no saben comunicarse. Esto es hasta para... y sobre todo ahorita hasta una ama de casa es una comunicadora social porque Twitter, las redes sociales y el poder de la oratoria creo que es importantísimo como libro. Podemos comprar el conjunto y hasta regalarlo ahora para diciembre. Es correcto. Sí, ya está. Justamente esta mañana hablé con los amigos del grupo Planeta para saber sobre la distribución y me dijeron que ya está distribuido en las librerías más importantes de todas maneras con los detalles también a través de mi página nueva que es mundoreni.com mundoreni.com y tu Twitter que es arroba... Arroba Dr. Reni y está el tema de los libros y de los eventos que voy a tener en Caracas y en La Victoria. Reni, un placer tenerte aquí. Por favor, contáctenlo a través del Twitter y nosotros colgaremos algunos tweets para que si quieren asistir a estos importantes eventos que vas a llevar a cabo aquí en Venezuela. Dr. Reni Yagosecki, PH en Psicología, conferencista escritor, yo me despido de ustedes. Se ve, recuerda que aquí se les quiere en Conto y Pesini por Globison. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!